Vamos quiere decir, acompañarme Vamos quiere decir, lo hacemos juntos Vamos quiere decir, que hay un camino Que hay que enviar, que hay un futuro Por eso vamos San Juan, vamos con todo San Juan Por esta tierra a trabajar, que hay grandes sueños por lograr Por eso vamos San Juan, vamos con Sergio San Juan Hay un presente y un futuro, vamos todos con unión Por eso vamos San Juan, vamos con todo San Juan Por esta tierra a trabajar, que hay grandes sueños por lograr Por eso vamos San Juan, vamos con Sergio San Juan Hay un presente y un futuro, vamos todos con unión, por eso vamos a continuar.